Para hallar el máximo común divisor, primero se copian acá esos números y ahora nos preguntamos ¿Estos dos números se pueden dividir exacto entre 2? No, el 9 no se puede entre 2, ¿entre 3? Entre 3 sí se puede el 9 y para saber si un número como esto se puede entre 3, se suma la cifra 4 más 2, 6. Como 6 sí se puede entre 3, este número también, así que entre 3. Entonces, 42 entre 3 es 14, 9 entre 3 es 3. Ahora de ellos, el 3 todavía se puede entre 3, pero 14 ya no. Entonces, ya no. Y hasta ahí nomás se prueba porque se prueba solo hasta el menor de los que quedaron aquí o aproximado, o sea, hasta el 3 o aproximado. Y como ya probamos con el mismo 3 y no funcionó, significa que ahí queda. Y la respuesta solo lo que está por acá, o sea, 3. Y la respuesta solo lo que está por acá, o sea, 3.